En el sentido de cómo se reestructura la cuestión territorial, sobre todo financieramente, y se hacen diferentes programas, en el cual Madrid lanza un dumping fiscal y es muy difícil que provincias pequeñas o comunidades autónomas como Extremadura puedan competir, lógicamente, con Madrid, donde se encuentran todas las grandes empresas y tienen su sede fiscal y su domicilio, esas empresas. Entonces, ¿coincido en parte con ese análisis respecto a si es un mercadeo? No, la voluntad de los españoles se refleja a través de los diferentes partidos políticos y obviamente la política es negociación y la negociación está expresada en la voluntad de las diferentes zonas de España y sus necesidades. Ahora, este presupuesto, que no gusta ni al Partido Popular ni a Vox, pues tiene un respaldo con una mayoría parlamentaria en el Congreso y además fue avalado el pasado 15 de octubre por la Unión Europea. El comisario europeo firmó ese contrato y además aprobó este presupuesto y además indicando que con el plan, con el mecanismo para reforzar las inversiones en España se podrán realizar sin que incremente la deuda ni el déficit. Porque para eso llegan esos presupuestos europeos. De modo que si Europa nos da el ok, pero sin embargo tenemos a los partidos de dentro en España jugando a ir a Europa, a hablar mal de España, a hablar mal de los presupuestos, pues hombre, no acabo de encajarlo demasiado bien. Tampoco entiendo que el señor Espinosa de los Monteros piense que no se...